¿Dónde está mi ratón que lo he perdido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Otra vez? Tío, pero es que vais todos a cámaras en primera ronda, tío. Es que es imposible matar. Si quieren una doble, ¿quién es el otro rato? ¡Madre mía! Escúchame, si estáis cuatro en cámaras, ¡cuatro! ¡Cuatro! O sea, es imposible que no me pille una cámara. Yo creo que hace no se ha dicho, ostia, las cámaras son buenas. ¡Hacer misiones, ratos! ¡Dejar de ir a cámaras! ¡Las vamos a banear! Chicos, ya sé que si hay un punto rojo están activadas, pero pueden... Hay seis cámaras, ¿sabes? Que cuadre justo la tuya, pues es mala suerte. Entonces... Lo que no puede ser es cuatro personas en cámaras en primera ronda. Es que eso ya te descarta cuatro personas, ¿sabes? ¡Que mira esto! Se hacen muertos. Willy cagándose en mí. Es que, chicos, cuatro en cámaras, eso es infumable. Es que no... A ver, vamos a hacer en cámaras. ¡Anda! Me alegro, me alegro, me alegro de que te hayan matado en cámaras. Eh... ¿Dónde está? En cámaras de seguridad. ¡Ah, pues mira! ¡Ah, pues mira! ¡Ja, ja, ja! 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 Vale, yo me he cruzado con Lexosi. Sí, yo he estado abajo, he hecho unas cuantas misiones abajo y ahora estoy haciendo meteoritos y antes que digáis nada, tengo escáner. ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 no estoy cruzando. Me he cruzado con Lexosi y luego he subido hacia arriba, he ido a cámaras, dije voy a echar un vistacito y me he encontrado el cuerpo ahí. Vale. Vale, le voy a decir una cosa. Yo cuando estaba abajo haciendo las primeras misiones que han sido la de traspasar el agua que la segunda parte es al lado del botón de donde estamos ahora y la de las ruedas, Deilo estaba a mi lado, después no sé dónde ha ido. Sí, de hecho, creo que antes te han cortado la misión igual que a mí y has vuelto a hacerla, la del agua. Y Deilo se ha metido, te digo, en especímenes porque me he cruzado con Deilo. Sí, y estaba subiendo. Yo creo que la cosa está entre Aroya y Corvus. ¿Alguien me ha visto a Aroya? No, 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 no. Aroya le ha gustado una enfermería. Sí, yo la he visto. Aroya le ha gustado una enfermería. Entonces es Corvus. Aroya ha echado de escalada. Entonces tiene que ser Corvus. He estado haciendo todas las misiones. No, no, de verdad, yo no soy. Yo no soy. He encontrado el cuerpo. He encontrado el cuerpo, os lo aseguro. Iba mirando en cámaras y he encontrado el cuerpo ahí. Yo no soy. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba con Deilo en especímenes. Sí, está en especímenes. ¿Has entrado por la parte derecha de arriba? Sí. Vale, yo he entrado por la de abajo, que he estado con Aroya haciendo las misiones ahí, que he hecho la de los números y la de la nevera, y me he cruzado con Deilo abajo. Abajo, acuérdate que abajo, Jesús, hay una trampilla, eh. Eh, sí, pero esta trampilla no conecta con cámaras. No, no, que aparte que el Exo sí me ha visto abajo a la izquierda y luego irme andando. Claro, claro. Pero bueno, si queréis votar, votad. Tiene que ser Corvus, tiene que ser Corvus. A ver, hemos echado a uno. Podemos esquipear. Dudamos de Corvus, lo vigilamos, pero podemos esquipear. No hace falta echar a nadie, porque antes hemos echado a uno. Sí, sí. Yo os digo a ver Jesús. Si queréis votar, votadme, pero os vais a equivocar. Y Trolli no desconfía de Jesús. Sí, sí. Sí, sí. Toca, toca cambio de mapa. Este mapa, sí, hay que sabotar comunicaciones. Lo que pasa es que si saboteas comunicaciones, esta kill sí que es arriesgada, porque estás en el medio del mapa. Si subes, te ven. Si bajas, te ven. Entonces lo mejor es sin luz, pero claro. Es que en este mapa lo malo es que hay cámaras en todos lados. En el mapa uno hay cámaras solo en la izquierda, entonces la derecha la tienes toda vacía. ¿Sabes? Vamos a ver cuánta gente hay en cámaras, amigos. No hay en cámaras. Mira, es que hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tiene que cuadrarte justo que estés viendo esa. Claro, si hay cuatro, pues la probabilidad... Ahí tenemos cámaras otra vez. Dale, 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 sin miedo, sin miedo, sin miedo. Te gusta, te gusta, te gusta lo que estás viendo. Achúchale, achúchale ahí a la Q. Pero dale, sin miedo. What? Y en vez de arreglar la luz se van a cámaras, ¿sabes? Tío, pero es que esta partida la gente solo va a cámaras. Ahora aquí no puedo hacer nada porque hay cámaras. Es que, tío, es que esto es un horror. Sí, puedo cerrar puertas, pero ¿qué arreglo cerrando puertas si hay cámaras? O sea, para que no pepillen ya, pero si están por el pasillo es muy complicado. Lo ha visto en cámaras. Oh. Sal por arriba y entra. Pero Jesús, hijo de mi vida, muerto de cámaras. Yo no voy a sabotear, chicos. Si hay alguien vivo yo no saboteo. Porque él tendrá sus planes y yo no se los voy a quitar. No, no, no. Que no toco saboteo. Que no toco saboteo. Lo que sí que voy a hacer es cerrar esta puerta y ya está. Pero ya está. Y aquí arriba también. A ver, yo tengo que la sorpresa sobre una persona. ¿Sobre quién? Sobre... Sobre... ¿Esusi? Pues te estás equivocando Jesús y te he dicho que tengo escáner. ¿Se come hoy, chicos? Vale. ¿Cuántas misiones has hecho? Eso sí. Ahora mismo he hecho una o dos porque he estado todo el rato en Vitales. Es que te he disparado en Atroino y te habéis venido. En Vitales, todo el rato y he dicho... Vale. Te estoy diciendo, no soy yo y te puedo decir además que Roja lleva muerta desde antes de la anterior alarma de alarma sísmica. Sí, 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 sí. Vale, o sea, te puedo decir que yo no soy y tengo además el escáner. Y no he hecho escáner porque... ¿Se puede comprobar que te hagas el escáner? ¿Alguien lo puede comprobar? A no ser que tenga también la misión. Yo no tengo escáner. Yo no tengo. No sé si lo tengo, creo que no. Vale, una cosa. En lo del reactor, los dos que habéis ido a la izquierda, los que... Hoy hemos comido ya. Espera, espera, espera. En la que le hemos fastidiado a Cinex y a Jesús. ¿Quién ha ido? Yo, 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 yo. Pues fue el primero. Puede ganar, porque los detectives que quedan no es verdad. No son lo mejor. Y tampoco había nadie muerto. Se ha sido ahora mismo. No, no ha sido ahora mismo. He estado yo en Vitales casi todo el rato. Y ha sido antes, te lo digo. Han habido una primera alarma que se ha desactivado y esta segunda que no se ha desactivado porque ha reportado Trollino. En la primera alarma de la izquierda. En ese momento ya estaba muerta Aroya. Pues entonces, Trollino, ¿cómo que has encontrado un cadáver ahí? Porque lo he visto en los pulsos y me he ido a buscarlo y estaba en el árbol. Vale. Ah, vale, en el árbol. Vale, 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 vale. Entonces, y yo cuando bajaba por ahí vi a Deilo y a Jesús ir hacia el reactor. Y a Corbus no le vi en ningún momento. ¿Quién estaba en cámaras en el reactor de antes? Yo estaba en cámaras. Y tú, Jesús, ¿cuándo te cruzaste con Deilo? ¿De dónde venía? Por la derecha venía yo, creo. No, 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 no. Pero no tengo ni idea. Sí, 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 sí. Da igual, equipeamos, pero Deilo está ahora mismo, vamos. ¿Cómo? No venía de la derecha. No venía de la derecha, no. De la derecha, no. De la calle. A lo mejor me lo he cruzado en la calle. Es que no lo sé en qué parte me lo he cruzado. Creo que me lo he cruzado en la calle ya, eh. No, yo cuando me crucé con vosotros ibais hacia el reactor... Es posible, amigos, que hoy se coma. A ver, es que con las investigaciones que están quedando... Vale, vamos a dejar a Lecho, sí. Aquí. A ver si no puede salir. Está en cámaras, ¿no? Ah, no. Ah, está complicado porque Deilo y Jesús van todo el rato juntos. Van todo el rato juntos, todos. Entonces está bastante complicated. Que lo tiene muy difícil. Van a acabar por misiones. Abajo, abajo, claro. Eso es. Y ahora se agotea arriba. Eso es para que se crea que hay algo dentro y pierda tiempo. Vale, ya está. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡No votéis! ¡No votéis! Creo que sé quién puede ser. Deilo. Deilo, sé que no confías en mí. Pero te voy a decir una cosa. Me falta... No, no, si sí confío en ti. Vale, si confías en mí. Eskipea, que me falta la misión de cables y ya damos. Vale. O sea, le quiero dar la oportunidad al asesino, pero no le va a dar tiempo. Jajajaja. Karun. Eskipea, eskipea. Karun, lo siento. Te la estás jugando, eh. No, yo te digo que es posible que te estés equivocando. Si hay un pantasma, que agarra también. Pero creo que solo falta la mía. Es de cables y mirad dónde está. No, esa es muy larga. Tiene que ser oxígeno. Vamos, vamos, que se come, que se come. 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 Madre mía, Corbus vaya carrito, sí señor. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pandillaza de Corbus. Madre mía el carrito. Madre mía. Madre mía. Confirmo que es la mejor partida que se ha hecho hasta ahora.